Pómame la mano Pómame la mano Pómame la mano Tómame la mano que tú eres con su abuela Esta noche quiero bailar sobre la arena Tú no soy una lena, no soy nada mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres con su abuela Esta noche quiero bailar sobre la arena Tú no soy una lena, no soy nada mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora It's looking all so right Can't get you out of my sight Oh, oh It's in love, love, love It's in love, love, love It's in love, love, love Love, love You drive this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that La, la, la Oh, oh, baby, I don't think you're just going to play If I don't break it, I'm gonna stop bailar Tómame la mano que tú eres con su abuela No fue una lena, no soy nada mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres con su abuela Esta noche quiero bailar sobre la arena No fue una lena, no soy nada mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora No sé una pena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora